Me agarré sorprendido, a mí bueno, en lo personal yo no tenía conocimiento de eso lo que decí, no tengo idea, nosotros estamos enfocados en lo que viene a ser el próximo partido contra Oriente, sobre eso lo que comentaba no sabía nada y son cosas que quizás no sé, no sé qué decirte porque no tenía conocimiento. Yo en lo personal no tenía idea de qué pasó o qué no pasó sobre esas cosas, de las concentraciones, va todo bien, no tenía conocimiento de nada de eso. No, yo seguir, seguir por la misma línea, creo que es importante estar jugando, teniendo varios minutos para seguir estando en la selección, para seguir sumando minutos acá de titular y fuera de la cancha ir con disciplina, no creo que, como te digo, con lo que ha pasado, de nuevo se lo repito, no tenía nada de conocimiento sobre eso y esperemos que se solucionen de la mejor manera para bien el grupo. Sí, Oriente viene a complicar acá varias veces, en los últimos partidos contra Bolívar, se ha complicado un poco a Bolívar, viene a hacer algunos buenos partidos, quizás se mete un poco atrás, pero nosotros tenemos que estar bien tranquilos teniendo la pelota para cuando lleguemos hacia el arco rival poder las opciones que tengamos podamos concretar.